NA Music Hola mi amor, he pensado en ti todo el día Te quiero verte pronto, me hace falta tu red Mabeando por la misma chica, loco por sus labios Aunque de mí está lejos, sigo soñando la diaria Esperando verla para no perderme en el fracaso Mientras me drogo yo imagino que la abrazo Bailo sobre cuerdas que todavía me sostiene Haciendo lo posible para despegar del suelo Te escribo esta poesía pa' que veas como me tiene Inoptizado por tu risa y por como lo mueve Leyendo a Julio Verne me deslizo por lo abstracto Cansado de pensar, quiero volar inario estatus Tomado de tu mano, perdernos en el ocaso No me digas que no, que tu risa cura mi llanto Tus ojos me dan vida y me anclan a tu suerte Porque estaré perdido en tus pupilas como un lente Enganchado ciegamente, que estoy loco por verte Yo me dejo llevar por la belleza de tu mente Quizás quiero escapar contigo de esta realidad Porque me hace feliz aunque no te pueda tocar Siempre te llevo conmigo a cualquier lugar In my head and in my mind Y baby sabe que también me tienes loco Quiero tenerte conmigo y no con otros Sabes también que todo lo de nosotros Fue como comprar un billete y ganar la loto Y a veces me siento triste cuando vamos a dormir Porque no te puedo ver, porque no estás aquí Pero si me puedo ver riendo junto a ti Espero que mejore pronto para ser muy feliz No te miento, siempre me pongo a pensar En lo que siento, esto nunca me ha pasado Como si el viento me hubiera aconsejado Que eres la única, la que siempre está a mi lado Y siempre voy a querer estar contigo No quiero que tú pienses que te obligo Pero nunca olvides lo que digo Tú y yo siempre siendo más que amigos Quisiera volver a verte esta mañana Pero sé que estás ocupada y no me extrañas Porque siempre eres una dama para mí Baby, escucha este tema, lo hice para ti Dime qué es lo que tú harías Si yo te encuentro en la cama de mi tía Yéndose lo que es, dime qué es lo que tú harías Baby, yo te juro que yo te besaría Aún sí, baby, me gusta tu cuerpo cuando lo mueves Me gusta cuando me dices papi, dele, dele Quiero tenerte de nuevo Y tenerte hasta el final, yeah Yo sé que dura toda la mierda por la que has pasado Tantos problemas, tantos golpes que te han derribado No me imagino el dolor que sientes tú ahora Solo diré que de tu lado no me voy ni en broma Tan fuerte y frágil a la vez eres indescriptible Cómo no quererte si tú me sacas lo triste Tan solo pienso en tu mirada y las penas no existen Déjame quererte como siempre lo que hiciste Lil Baby, baby Yo, el original Sotame Entry Mosquera Lil Be Time Music Último a ser Vamos ver ¿Qué es lo que se ha creído y lo que se acerca de mí? Es propio ¿Qué es lo que se acerca del mundo? Io te amo